Seres mitológicos Bunjip Es una criatura mitológica del folclore australiano, donde su nombre significa, demonio o espíritu, La descripción del Bunjip es confusa, ya que en algunos relatos aparece como una combinación de ave y cocodrilo, con pico de ave en vez de boca, la parte del torso y sus extremidades de cocodrilo, del cual sale garras afiladas, Pero en otras versiones igualmente conocidas se lo describe como un monstruo con cuerpo humano, cuello largo y cabeza de ave, por lo cual es muy confuso describir una forma en concreto, Pero algo es seguro, es que el Bunjip habitaba bajo el agua, ya sea, en pantanos, lagos y en fosos, él espera tranquilamente ahí en el lugar que está, y cuando divisaba a su presa atacaba, Y según las leyendas se dice que este ser abrazaba a la víctima hasta que lo matara, este ser tiene preferencia por la carne de mujeres y niños, ya que para este esa carne era dulce, Su tamaño va desde la de un perro grande o puede llegar hasta la de un rinoceronte, el Bunjip tenía la forma de nadar como una rana, Y cuando este estaba en la orilla caminaba en sus dos patas, donde podía medir hasta unos 3 metros de alto, Pero lo extraño es que en enero del año 1846, unos excavadores extrayeron un extraño cráneo, que según los pobladores era la de un Bunjip, Lo cual fue un gran misterio para la ciencia, lo increíble es que aún se puede ver el cráneo del Bunjip en el Museo Australiano de Sydney. ¡Gracias!